Me gusta cantar joromo y lo hago con sentimiento Por la música más bella con la que me represento Un estilo sin igual, lo hago con mucho respeto Soy la cola relancina dulcita cual caramelo La cartería de mi patria, el despecho del quesero Cuantos quisieran conmigo pa' que yo le dé mis sesos Soy criollita hasta la cacha, mejor dicho hasta los tuétanos Soy una morena linda, de buen pedigrillerero Chiquita pero copiosa, igual que los agaceros De mi llano tan querido cuando llegan los inviernos Soy musa de la sabana, la que inspira a los copleros Por defender mi folclor yo doy todo lo que tengo Gracias a Dios bendito que me ha dotado de talento Una garganta clarita con melodía en el riachuelo Soy el alma que despierta con canto para el ordeño Por eso mi alma se inquieta por un colombo serrero ¡Suscríbete al canal! Voy trochando los caminos, cantando de pueblo en pueblo, conquistando corazones para ganarme un tequiero, traspasando las fronteras de ilusión y pensamiento, voy derrotando guerreras que no valoran lo nuestro. Me cudo del agua mansa, yo no sufro de complejo, mi canto huele más tanto en verano o en invierno. Soy la pura menuita serpiente por su veneno, notarás que hoy soy caimana y a lo que sea yo me enfrento. Yo sé alinear los frijoles y la pasta yo la cuelo en una tócruma grande con un montón de agujeros. Se me encarbonan las manos atizando el candelero de mi rancho bien criollito, acogedor de mis sueños, persiguiendo mi destino, valorando lo que tengo. Cada aplauso es un suspiro que no me cabe en el pecho, les entrego mi cariño con bendición del supremo, que viva nuestro folclor orgullo de los llaneros.